Aguacate Haas 100% Inocuidad Garantizada Música Gracias por ver el video. 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 En el departamento de Nariño existe un predio certificado en buenas prácticas agrícolas de aguacate que está ubicado en el municipio del Tablón de Gómez. Y en este predio que estamos ahora es el segundo predio que va para certificación. En este momento estamos haciendo la gestión para que se asigne el auditor y entrar ya a certificar porque ya cuenta con todos los requerimientos de la resolución 30.021 del 2017. Los manuales los tienen de las limitadoras, de las cuadrañas, hay que conseguirlo. Sí. Recomendaciones que no son difíciles de cumplir, simplemente de ser organizados y de tener digamos que una visión más de empresarial. De esta forma, los productores de aguacate JAS pueden acercarse a las oficinas del ICA en Nariño en donde se les dará las indicaciones para que hagan parte de estos procesos. Es importante resaltar que el trámite de certificación en buenas prácticas agrícolas no tiene ningún costo. El ICA, seccional Nariño, visita los predios que estén interesados, se realiza el diagnóstico para determinar cuál es el cumplimiento de la norma y de acuerdo a eso se hacen compromisos para llegar a la certificación. Al ser certificados en BPAs, obtenemos valores agregados en cuanto a precio y en cuanto a manejo de clientes que sean más atractivos para ellos, saber y conocer que existen predios certificados en el departamento de Nariño que cumplen con normas y expectativas del mercado internacional.